En el examen de junio de 2018 nos dicen que consideremos las siguientes especies químicas y que respondamos a las siguientes cuestiones. Nos dicen que representa la estructura de Lewis de cada una de las especies químicas anteriores, para lo cual, previamente yo ya he escrito las configuraciones electrónicas de los elementos que conforman estos átomos, estas moléculas, y la tenemos aquí. Vamos a señalar ahora la capa de valencia de cada una de ellas. Para señalar los electrones de valencia que tenemos, aquí tenemos un electrón de valencia que tiene el hidrógeno, en el carbono tenemos cuatro, ¿vale? Para señalar la capa de valencia recordad que se señala con el número cuántico principal mayor, ¿vale? Y se cuentan los electrones que están aquí arriba, que son cuatro, cuatro electrones de valencia. Aquí en el hidrógeno tenemos cinco electrones de valencia, en el oxígeno tenemos dos más cuatro, seis, en el silicio tenemos también seis, electrones de valencia, en el clodo tenemos siete, y en el bromo, que es un halógeno también, señalamos la capa de valencia que es con el número mayor siempre, y también tenemos siete electrones de valencia. Vamos a empezar con la primera molécula que tenemos, que es el Br2CO. Bien, para lo cual escribimos la fórmula que hemos visto en los ejercicios anteriores, que es la N y la V, y luego según lo que los de aquí vamos a calcular los electrones compartidos y los electrones solitarios, ¿vale? Recordamos que la N son los electrones que le hacen falta a los átomos, no los electrones que le hacen falta para llegar al octeto, sino los que completa al octeto, o sea, todos los que tiene cuando tiene el octeto completo, ¿vale? Que generalmente, en la mayoría de los elementos son ocho, exceptuando en el hidrógeno, que son dos, y en los átomos hipo- y hipervalentes, ¿vale? Entonces en el bromo tenemos ocho electrones, como tenemos dos átomos, multiplicamos por dos, en el carbono también necesitamos, se completa con ocho, y en el oxígeno también. Muy bien, por lo tanto tenemos en total cuatro multiplicado por ocho, que son treinta y dos, ¿vale? De valencia, los que tenemos aquí, del bromo, hemos dicho que son siete electrones de valencia, como tenemos dos bromos, multiplicamos por dos, del carbono son cuatro, y solo tenemos un carbono, y del oxígeno son seis, que los tenemos aquí, carbono cuatro, oxígeno seis. Por lo tanto aquí en total tenemos veinticuatro electrones. Los electrones compartidos se calculan con los que son necesarios para llegar al octeto, menos los de valencia, ¿vale? Es decir, n menos v, y esto, por lo tanto, son ocho. Si queremos saber el número de enlaces, dividimos por dos, y ocho partido de dos es igual a cuatro enlaces. Los solitarios se calculan con los que tenemos de valencia, es decir, los que tenemos disponibles, menos los que estamos compartiendo, que son veinticuatro, menos ocho, por lo tanto son dieciséis. Si queremos saber los pares libres, dividimos por dos, por lo tanto dieciséis partido por dos son ocho pares electrónicos libres. Y ahora vamos a disponer cómo se va a formar esta molécula, ¿vale? Yo lo que sé es que los bromos van a ir en los extremos, eso lo sé seguro, y que tengo que tener cuatro enlaces. Luego vamos a ver cómo vamos a disponer el oxígeno y el carbono. Vale, aquí, si no sabéis mucha química, pero cuando acabéis el curso sabréis porque habréis dado química orgánica, sabéis que el carbono y el oxígeno se suelen enlazar como un carbonilo, ¿vale? Que el carbonilo es esto de aquí, que eso puede ser un truquillo para acordaros que sería, se van a enlazar así. Pero es que además el átomo central suele ser siempre el más electropositivo, por lo tanto el carbono que es más electropositivo que el oxígeno, o dicho de otra manera, el oxígeno es más electronegativo que el carbono, el carbono iría en el medio. Por lo tanto, yo le voy a poner al carbono sus cuatro electrones de valencia. Sé que hay dos bromos que van a ir siempre que van en los extremos, los halógenos, van a ir en dos extremos. Vale, y ya le pongo los demás electrones al gromo con los que no forman enlace. Por lo tanto, aquí tendríamos ya dos enlaces seguros. Y luego solo tengo otro elemento, que es el oxígeno, que tiene seis electrones de valencia. Uno, dos, cuatro y seis. Vale, los electrones, a no ser que estén formando enlace, siempre se ponen de dos en dos. Por lo tanto, como tengo que tener cuatro enlaces, no me queda más remedio que este enlace de aquí sea doble. Vale, y nos fijamos que se va a cumplir entonces lo que tenemos aquí. Tenemos uno, dos, tres, cuatro enlaces y ocho pares libres. Seis, siete y ocho. Por lo tanto, esta sería la molécula. Otro truco que ya os digo es que cuando veáis química orgánica conoceréis este carbonilo y os serviría para saber dibujar la molécula. Esta molécula sale mucho en la pago de muchas maneras. Las moléculas pueden salir así, en lugar de con bromo, con cloros o con hidrógenos, con flúos. Es una molécula muy típica que sale mucho en la pago y que tenéis que conocer. Las moléculas que no os salgan al principio, la primera vez, os recomiendo que os las marquéis, os las apuntéis como importantes. Una vez tenemos la estructura de Lewis dibujada, nos dicen que razonemos la geometría de cada una de las especies químicas. Para saber la geometría, vamos a ver quién es el átomo central, que es el carbono, lo vamos a llamar con una A. Y los dobles enlaces es como si fueran uno simple, tenemos tres átomos periféricos. Por lo tanto, sería AB3 y el átomo central no tiene ningún pan electrónico libre. Por lo tanto, estos tres enlaces van a disponerse lo más alejadamente posible. Se van a disponer así. Y esto es una estructura trigonal plana con ángulo enlace 120. Si no, en vuestra tabla que tenéis, la sacáis y os fijáis que cuando es AB3 con ningún par libre en el átomo central, la geometría es trigonal plana. Por lo tanto, esta sería su geometría. De esta molécula también nos dicen si es o no polar. Bien, para ver la polaridad de esta molécula, lo que tenemos que hacer primero es ver si los enlaces están polarizados o no. Vamos a disponerla como está en el espacio, ¿vale? Que sería de esta manera que tendríamos el carbono, aquí el bromo, esta sería su geometría, y aquí otro bromo. Y sabemos que el oxíquel, vamos a ver los enlaces. Este enlace va a ser polar, ¿por qué? Porque el bromo es más electronegativo que el carbono, por lo tanto va a estar dirigido hacia allí. Es decir, el par electrónico estará desplazado ligeramente hacia el bromo, que tendrá carácter parcial negativo. Aquí pasa lo mismo, porque es el mismo enlace, y con el carbono y con el oxígeno pasa lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que este vector no va a tener la misma longitud, porque la electronegatividad del bromo y del oxígeno es distinta. Por lo tanto, será o bien más corto o más pequeño, ¿vale? Vamos a ver efectivamente cómo es. Si nos fijamos en las tablas de electronegatividades, ¿vale? La electronegatividad del carbono es de 2,5, la del bromo de 2,8 y la del oxígeno de 3,5. Por lo tanto, siempre el oxígeno es más electronegativo que el carbono, el bromo es más electronegativo que el carbono, pero entre el oxígeno y el bromo, el oxígeno es más electronegativo. Por lo tanto, este vector será todavía más grande. Por lo tanto, no se va a poder anular el momento dipolar, porque tenemos diferentes átomos en los extremos y con diferentes vectores. Por lo tanto, el momento dipolar no se anula y la molécula globalmente es polar. Vamos a por la siguiente molécula. La siguiente molécula que tenemos es el HSI-CR3, que la vamos a marcar aquí. Y vamos a escribir la fórmula del hidrógeno. Sabemos que completa con 2, 2, el silicio completa con 8, y se lo toma un átomo, y el cloro completa con 8, y tenemos 3. Por lo tanto, 8 por 4 son 32, más 2, 34. Los de valencia, el hidrógeno tiene 1, el silicio tiene 6, y el cloro tiene 7, que lo tenemos aquí, multiplicado por 3. Esto en total son 7 por 3, 21, más 1, 22, más 6, 28. Por lo tanto, los compartidos son N-V, que son 34, menos 28. Y esto es igual a 6. Por lo tanto, tiene que haber... Vale, aquí ha habido un error, porque el silicio no tiene esta configuración electrónica. Cuando lo he escrito sin querer me he equivocado, entonces sería P2, y por lo tanto son 4 electrones de valencia. ¿Vale? Me he dado cuenta simplemente porque yo sé que esta estructura va a tener 4 enlaces y me salen aquí 3. Por lo tanto, me he dado cuenta del error. Aquí, por lo tanto, pondríamos 4. Y tendríamos, por lo tanto, 26. Vale, cuando restamos aquí 34 menos 26, sí que nos van a salir 8, que son, por lo tanto, 4 enlaces. Al dividir 8 por 2. Los solitares van a ser V menos C, que son, por lo tanto, 26 menos 8. Y esto es igual a 18. Cuando dividimos por 2, nos salen 9 pares electrónicos libres. Vale. Ahora tenemos que saber... Bueno, ya sabemos que el hidrógeno y los halógenos son siempre átomos de extremos, por lo tanto, el silicio va a ir en el medio. Si yo al silicio le pongo sus 4 electrones de valencia, pues entonces tendremos los demás en los extremos y nos fijamos que se va a cumplir justo la fórmula que hemos calculado. ¿Vale? Le voy a poner a cada elemento sus electrones de valencia y el que tiene disponible para formar enlace. Vale, tenemos un enlace, dos enlaces, tres enlaces, cuatro enlaces, que se cumplen los enlaces, y nueve pares libres, tres, seis y nueve. Esta sería la estructura de Lewis de esa molécula. Ahora me dicen que expliquemos razonadamente la geometría. La geometría, fijaros, que tenemos un átomo central, A, y cuatro átomos en los extremos, y ningún par libre en el átomo central, por lo tanto, es una geometría AB4. Si aquí tendríamos el átomo central, y aquí dispusiéramos a los átomos de los extremos, los electrones, aquí estoy dibujándolo en un plano, claro, pero en el espacio, se les pondrían formando un tetraedro lo más alejadamente posible. Entonces sería una estructura, una geometría tetraédrica. ¿De acuerdo? Y también me preguntan la polaridad. Vale, para saber la polaridad de la molécula, fijámonos en la electronegatividad de los diferentes elementos y hacia dónde va distribuida. Sabemos que el átomo de cloro, que están los dos en el mismo periodo, el cloro es más electronegativo, por lo tanto, el par electrónico está desplazado hacia el cloro. En el caso del silicio, si nos fijamos, el silicio tiene una electronegatividad de 1,8, el hidrógeno de 2,1, por lo tanto, el hidrógeno también es más electronegativo. ¿Vale? Y, como aquí las electronegatividades son muy parecidas, este vector sería más chiquitito y aquí los vectores serían más grandes, por lo tanto, podemos observar que el momento dipolar no puede ser igual a cero, va a ser diferente de cero, por lo tanto, la molécula globalmente sí que va a ser polar. Vamos, por tanto, con la siguiente molécula, que es el CO2. Vamos a borrar. Vale. El CO2 que tenemos aquí. Los electrones para formar octeto de carbono son 8 y los del oxígeno también, como tenemos dos átomos de oxígeno, multiplicamos por 2, por lo tanto, 8 por 3, 24. Los de valencia del carbono son 4 y los de valencia del oxígeno son 6, multiplicamos por 2, por lo tanto, tenemos 6 por 2, 12, más 4, 16. La c es n-v, que es igual a 24, menos 16, esto es igual a 8, por lo tanto, vamos a tener 4 enlaces, dividiendo por 2, y la s va a ser v-c, que es igual a 16, menos 8, que es igual a 8, por lo tanto, vamos a tener 4 pares libres. Bien, el carbono, siempre el átomo central va a ser el elemento más electropositivo, que sabemos que en la tabla periódica están ubicados así, ¿vale? El carbono está más hacia la izquierda, por lo tanto, es más electropositivo que el oxígeno, va a ir en el medio. Le vamos a disponer sus electrones de valencia. Y tenemos 2 átomos de oxígeno, 1 y 2, por lo tanto, si tengo que tener 4 enlaces, no me queda más remedio, de los átomos de valencia del oxígeno, que sean enlaces dobles. Vale, van a ser enlaces dobles, por lo tanto, este lo vamos a quitar de aquí, voy a darle un poquito más de aquí, y aquí tendríamos los enlaces dobles que se van a formar. Tenemos 1, 2, 3 y 4, y 4 pares libres, además, cada uno de ellos cumple su octeto, como podemos observar. Bien, esta sería la geometría, la estructura de Lewis. La geometría, podemos observar que tenemos un átomo central y 2 en los extremos, y que el átomo central no tiene ningún par libre, por lo tanto, es una geometría lineal. La manera en la que más van a estar separados los pares electrónicos es de manera lineal, con un ángulo de enlace de 180 grados. Ahora bien, para saber si la molécula es polar o no, vamos a fijarnos en la electronegatividad de los enlaces, ¿vale? Si nos vamos a ponerlo con los átomos de carbono y de oxígeno. El oxígeno está más a la derecha, por lo tanto, sabemos que es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, el enlace está desplazado. Tenemos un enlace que sí que es polar. Sin embargo, si nos fijamos, el vector es el mismo, porque es carbono-oxígeno y carbono-oxígeno, y se va a anular, por lo tanto, el momento dipolar total de la molécula va a ser cero, y la molécula, por tanto, será apolar. Si me preguntarán su solubilidad en agua, no sería soluble en agua. Bien, y simplemente nos queda la última molécula. Borramos, que es un ión. Vamos a dibujarla, que es el ión N2 negativo. Los electrones del octeto para el nitrógeno son 8, los del oxígeno también son 8, tenemos 2. Multiplicamos por 2, 8 por 3, 24. Los de valencia del nitrógeno son 5, los del oxígeno son 6. Multiplicamos por 2, y aquí, ojo, porque tenemos un electrón más, que lo tenemos que sumar al de valencia. En total tenemos 6 por 2, 12, más 5, 17, más 1, 18. Por lo tanto, la C, los electrones compartidos son 24, menos 18, y esto es 6. Si dividimos por 2, tendremos 3 enlaces. Y los electrones solitarios van a ser la V, menos la C, que son 18, menos 6, que son 12. Por lo tanto, van a ser, si dividimos por 2, 6 pares electrónicos libres. Para dibujarla, vamos a poner el elemento más electropositivo en el medio. Y le vamos a poner sus pares, sus electrones. Normalmente el nitrógeno se suele escribir así, por eso le forman 3 enlaces, ¿vale? Pero ahora vamos a ver si tenemos que agrupar algunos para formar enlaces dobles o triples. Bien. Y tenemos 2 oxígenos, los elementos más electronegativos en los extremos. El oxígeno tiene 6 pares de electrones. Vale. Tenemos que tener 3 enlaces. Por lo tanto, uno tenemos claro que va a ser de esta manera. Este lo voy a quitar aquí, y lo voy a poner aquí abajo. ¿Vale? Luego tenemos que recordar que tenemos un electrón de más. ¿Vale? Aquí voy a hacer el primer enlace. Y luego, como tengo que tener 2 más, este lo voy a colocar aquí. Voy a hacer aquí los otros 2 enlaces, ¿vale? Para tener los enlaces correctos. Luego veremos si efectivamente nos cuadra lo que tenemos. Como tenemos un electrón de más, y yo no puedo tener ningún electrón desapareado, se lo voy a poner aquí. ¿Vale? Este lo vamos a pintar. Bueno, lo dejamos así. Voy a poner otro color para que veáis que es el que hemos añadido. Vale. De acuerdo. Vamos a ver si lo que tenemos coincide o no con lo que nos piden. Tendríamos que tener 6 pares libres. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, aquí tendríamos este de aquí con este de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y efectivamente, vamos a ver que en todos se cumple el octeto. Tendríamos 1, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, esta estructura podría ser correcta. Solamente me falta indicar que es una especie iónica y le hemos añadido un electrón de más. Simplemente añadir que esta estructura es resonante. Por lo tanto, ambas serían válidas. Este enlace podría venir para acá y este para acá. ¿Vale? Esta sería su estructura de Lewis. De esta molécula me piden también, que digamos, la geometría. Fijémonos que el enlace doble es como si fuera un enlace simple. Por lo tanto, tenemos un elemento central con 2 en los extremos. Pero sí que tenemos un par libre en el átomo central. ¿Vale? Por lo tanto, la geometría va a ser de esta manera. Tendríamos el elemento central. Y este par libre va a hacer que, si los enlaces estuvieran lineales, vayan a bajar un poquito hacia abajo. Pues aquí tendríamos los dos. Y por lo tanto, esta molécula es angular. Tiene una geometría angular. Como no me piden la polaridad de esta molécula, el ejercicio estaría acabado. ¡Un saludo!